¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Papayou! ¡Vamos a la playa! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh, el cartero! Trae una postal. ¿Quién la habrá enviado? ¡Es Ellie! ¡Está en la playa! ¡Qué divertido! Sería genial ir a la playa. ¿Qué hago? ¿Vas a hacer una playa, Pocoyo? Bueno, necesitas una pala. ¡Bala! Un cubo. ¡Cubo! Lentes oscuros. ¡Lentes oscuros! Y un castillo de arena. ¡Castillo de arena! ¡Bien! ¡Hagamos una playa! ¡Bien! ¡Ef a salir! ¡Hagamos una playa! El Profesor Pato ¡Bien! ¡Bien! ¡Alumnos, presten atención! El Profesor Pato dice... ... Esto es una playa. Y este es el sol. El sol. Y en la playa usamos una sombrilla para tapar el sol. Se siente bien debajo de la sombrilla. Es tu turno, pájaro bebé. ¿Alguien puede decirle a pájaro bebé qué es eso? ¡Sombrilla! ¡Es una sombrilla! ¡Chalos! ¡Pesta, pájaro! Parece que el alienígeno enfadado quiere decir algo. ¡Sombrilla! ¡Maravilloso! Hoy aprendimos sobre la playa. Gracias, profesor Pato. Lección aprobada por el profesor Pato. ¡Ah! Parece que están listos para la playa. ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Una pala! ¡Así es! ¡Una pala! ¿Y qué es eso? ¡Un cubo! ¡Bien! Es un cubo. Pero eso no es todo lo que necesitan. ¿Alguien sabe qué son esos? ¡Leteos oscuros! ¡Fantástico! ¡Están listos para la playa! ¡De nuevo el cartero! ¡Oh! ¡Otra postal! ¡Eli tiene un castillo de arena enorme! ¿Cómo van a construir un castillo de arena? ¡Ya encuéntalo! ¡Ya encuéntalo! ¡Animales! ¡Punto a punto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Veo que te estás concentrando en ese dibujo! ¿Sabes qué es? Bien, ¿por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Ahora sí sabes qué animal es, Pocoyo. ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es? ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Mono! ¡Un mono! ¡Así es! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Encontraste arena! ¡Qué castillo tan hermoso! ¡Castillo de arena! ¡Eli regresó! ¿Alguien le puede decir a Eli qué hicieron Pocoyo y Pato? ¡Una playa! ¡Hicieron una playa! ¡Playa! ¿Qué es esto? ¡Conchas! ¡Son conchas de mar! ¡Maravilloso! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Vamos a cantar! Vamos a la playa Juguemos al sol Con nuestros bellos lentes Abramos la sombrilla Y juguemos con pala y cubo Hagamos un castillo, sí Playa Lentes Sombrilla Pala Cubo Castillo de arena Vamos a la playa Juguemos al sol Con nuestros bellos lentes Abramos la sombrilla Y juguemos con pala y cubo Sí Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos, Pocoyo! Grande y pequeño ¡Miren! Es Pocoyo ¡Hola! ¿Pocoyo? Grande y pequeño ¿Qué es eso? ¡Alto! Mira Grande y pequeño Creo que Pocoyo Tiene algo que mostrarte ¡Guau! ¡Es muy grande! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Oh! Eso es muy pequeño ¡Pequeño! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo Pocoyo Quiere que lo ayudes A buscar una palabra En tu computadora ¡Alto! 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 Eli está buscando Algo alto ¡Es Pato! ¡Mira! ¡Él es alto! ¡Guau! ¡Muy alto! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¡Bajo! Pocoyo quiere que busques algo bajo Ahora Pato es bajito ¡Muy bajito! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¡Eli! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Oh! ¡Es Eli! ¡Está en un picnic con su muñeca! ¡Qué divertido! ¡Eli! ¿Qué es eso? ¡Oh, cielos! ¿Alguien me puede decir Si la muñeca es grande o pequeña? ¡Pequeña! ¡La muñeca es pequeña! ¡Pequeña! Ahora, ¿la muñeca es grande o pequeña? ¡La grande es la muñeca que es grande! ¡Adiós! ¡Juguemos con figuras! Un círculo ¡Círculo! Un cuadrado ¡Cuadrado! Una estrella ¡Estrella! Círculo ¡Cuadrado! ¡Estrella! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Un globo! ¡Ah, veo! ¡Has hecho un globo aerostático con círculos, cuadrados y estrellas! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Alguien puede decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¡Son cuadrados! ¿Y estos? ¡Estrella! ¡Son estrellas! Círculo Cuadrado Estrella ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Oh, no! ¡Pobre Luna! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Vamos, Pocoyo! ¡Eso no está bien! ¡Grande! ¡Pequeño! Sí, es un control maravilloso, pero no te has portado bien con Lula, Eli o Pato. ¡Arreglo! ¡Mucho mejor! El hueso... La muñeca Y los bloques ¡Bravo, Pocoyo! ¡Sí! ¡Todo está bien otra vez! ¡Hurra! ¡Vamos a cantar! Pequeño 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 ¡Grande! 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 Pequeño 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 ¡Grande! 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 Pequeño 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 ¡Plante! ¡Plante! Pequeño Pequeño 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! ¡Vamos, yo! Pintando caras Hola, Eli. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Una nueva muñeca? Es... es... hermosa. Son Pato y Pocoyo. Están dibujando. Eli dice que deberían dibujar su muñeca. Es perfecta. Tiene una nariz. Ojos. Dos ojos. Orejas. Dos orejas. Y una boca. Bien. Hora de dibujar. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! Lápiz. ¡Lápiz! 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 ¡Lápiz es un lápiz! Crayon ¡Rayones, rayones, 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 rayones! ¡Hay rayones, hay rayones! Pincel Pincel, 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 pincel ¡Bien! ¡Eli quiere ver sus dibujos! ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Es una nariz! ¡Una nariz! ¡Así es! ¿Alguien puede decirme qué son eso? ¡Ojos! ¡Dos ojos! ¡Ojos! ¡Pobre Eli! ¡Eli! ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Una boca! ¡Bien! ¡Una boca! ¿Y esas? ¡Orejas! ¡Dos orejas! ¡Orejas! Eli no parece muy contenta. ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El marrón! ¡Algo marrón! ¿Qué pueden encontrar? ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Un cofre marrón! ¡Un cofre marrón! ¡Un pincel marrón! ¡Una puerta marrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas color marrón! ¡Un maletín marrón! ¡Un maletín marrón! ¡Perfecto! ¡Una silla marrón! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Un osito marrón! ¡Un osito marrón! ¡Un osito marrón! ¡Muy bien! ¡Hurra por el marrón! ¡Pobre Eli! ¡Oh! ¡Van a intentar de nuevo! ¡Eli! ¿Qué es esto? ¡Es un gran dibujo de tu muñeca! ¡Maravilloso! ¡Vamos a cantar! Tan solo un par de ojos no es una cara Tan solo un par de orejas no es una cara Tan solo una nariz no es una cara Tan solo una gran boca no es una cara Pero si hay dos orejas y una nariz Y si también hay dos ojos y una boca Entonces tenemos una gran cara Tenemos una gran cara Una linda y completa cara Ojos Ojos Nariz Orejas Boca Pero si hay dos orejas y una nariz Y si también hay dos ojos y una boca Entonces tenemos una gran cara Tenemos una gran cara Una linda y completa ¡Cara! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! El supermercado de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¿Qué tienen ahí? ¡Latas! 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 ¡Maravilloso! ¿Qué son esos? ¡Botellos! ¡Botellas! ¿También botellas? ¡Ya veo! ¿Y esos? ¡Cajas! ¡Y cajas! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Es un supermercado! ¡Tienen el primer cliente! Los cuentos de Pocoyo Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo nos quiere contar un cuento Érase una vez el dinosaurio y la hormiga fueron al supermercado la hormiga la hormiga tenía una bolsa muy pequeña donde metió una aceituna pero el dinosaurio tenía una bolsa muy grande metió muchas cajas de cereal la hormiga agarró una canasta pequeña metió otra aceituna en la canasta pero el dinosaurio agarró una canasta grande metió aún más cajas de cereal entonces la hormiga agarró un carrito pequeño metió otra aceituna pero el dinosaurio agarró un carro más grande y metió aún más cajas de cereal y entonces tuvieron un picnic con todas las aceitunas y el cereal Fin ¡Miren! ¡Eli está llamando! ¡Miren! ¡Eli está llamando! ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Una botella! ¡Es una botella! ¡Es una botella! ¡Buena idea, Pato! ¡Sí! Pon la botella en la canasta ¡Muy bien! ¡Botella! ¡Muy bien! ¡¿Alguien me puede decir qué es eso?! ¡Una caja! ¡Es una caja! ¡Una caja! ¡Correcto! ¡Caja! ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Una lata! ¡Una lata! ¡Así es! ¡Otra botella! ¡Otra caja! ¡Y otra lata! ¡Uf! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Es hora de jugar a Pulpo dice! ¡El maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Caminen para atrás! ¡Así es! ¡Caminen para atrás! ¡Caminar para atrás es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Da vueltas en el piso! ¡Adelante! ¡A dar vueltas! ¡Así es! ¡Vueltas! ¡Pulpo dice! ¡Brinquen! ¡Así es! ¡Brinquen en una pierna! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Hm! ¡Nadie contesta el teléfono! ¡Eli! ¡Has pedido demasiado! ¡Eli dice, por favor! ¡Sólo una entrega más! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Es mucho! ¡Un carrito! ¡Buena idea! ¿Qué es esto? ¡Una fiesta! ¡Con razón! ¡Eli necesitaba todas esas cosas del supermercado! ¡Vamos a cantar! Si quieres comprar Ven a mi supermercado Encontrarás botellas, cajas y latas Para tu carrito o canasta ¡Botellas! ¡Caja! ¡Plata! ¡Carrito! ¡Canasta! Si quieres comprar Ven a mi supermercado Encontrarás Botellas, cajas y latas ¡Adiós! ¡Hasta! ¡Chるlook! ¡Naginamos! ¡Pane! Gracias por ver el video.